La mujer aún es una niña, tiene los 17 años, es jovencita y ya es mi novia, todos dicen Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada, me tomo la mano y siente algo extraño Me abraza y empieza a temblar, me abraza de miedo, siéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor Saludos, te distapa la papa del mundo Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada, me tomo la mano y siente al baño Me abrazo, me abraza y a temblar, temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor ¡Suscríbete!